Estados de cuenta en línea. Recibir su estado de cuenta en línea es más rápido y más seguro que el correo normal. Estados de cuenta en línea son copias oficiales de su estado de cuenta y puede utilizarlos para sus registros. Antes de empezar, asegure de tener la última versión de Adobe Reader para ver, imprimir o descargar su estado de cuenta. Luego, continúe al menú de Mi cuenta y seleccione Actividad de cuenta. Recorra la página hacia abajo para encontrar una lista de los estados de cuenta más recientes. Si desea ver el estado de cuenta en la pantalla, seleccione el ícono de Ver. A partir de aquí, usted puede imprimir el estado de cuenta para sus registros. Para guardar una copia para sus archivos, seleccione el ícono de Descargar y guárdelo en su computadora. Para acceso seguro y rápido a sus estados de cuenta, recomendamos inscribirse en eBilling. Con eBilling, recibirá un aviso mensual a través de texto y correo electrónico que le permite saber que su estado de cuenta está listo para ver. Seguiremos. 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 Seguiremos.